¿Cómo surgió esta idea de la mezcla entre teatro, making of y cine, jugando con la imaginación del espectador? Pues esto nace de la construcción de un guión convencional al uso, producido por cuestiones de presupuesto. Es decir, este era un proyecto en el que había, por supuesto, al uso que se contaba con unas subvenciones, que disponía ya de una coproducción por todos los anteriores de Roberto, que había tenido mucha repercusión fuera de las fronteras de aquí, curiosamente, con la película anterior con Ander, y que gustó mucho, y cuando en Berlín, un proyecto muy importante, y claro, había coproducción francesa, pero primero había que conseguir dinero aquí, no se consiguió el dinero aquí, y los franceses pues se están detrás. Entonces, pero bueno, habría que ingeniarse, porque el guión era ser maravilloso. Y a Roberto, que es, bueno, es un mago, se le ocurrió esta idea loca de hacer una lectura de guión, y a partir de ahí empezará. Y me llamó a mí por teléfono primero, porque, bueno, por esto, porque ya me hemos trabajado antes y porque tenemos mucha relación, mucha comunicación y mucha empatía, y no sé qué te parecerá, y claro, yo me dije, fascinado de lo mismo, me parece una idea maravillosa, una idea loca, y me encanta la locura, y me encanta tu locura, y me gusta tu confío en ti, y me confío, y lo único que no es el resto que va a decir, por favor, lo que va a decir, llamarles a todos, y todos se marcaron en la locura. Ese fue el inicio, el origen de la película. Pero voy a seguir este texto. Cuando le diste el guión, ¿qué es lo que más te atrajo de él, lo que más te llama la atención? Sí, bueno, de esta película, ya vamos a hablar de la que tenemos, y la de él, lo todo original, donde se basaba esta historia. Lo que más me atrajo, lo que más me atrajo es como, de Roberto como escribe, como con poquitas palabras, el diálogo muy corto, muy cómplice, es capaz de generar un mundo riquísimo, de conflictos, de matices, de pieza de personajes. Es una maravilla. Yo no solo trabajé en el anterior, sino que he trabajado también en el cortometraje suyo, y he visto algún otro, y cada vez que me ha llegado una cosa escrita por Roberto, de verdad que hay muy poca gente que escribe como él. O sea, si tú cojas un guión, su hielo, aparentemente no hay nada, o sea, estoy muy limpio, muy supuesto, pero te empiezas a tirar, te empiezas a imaginar, y es lo que pasa también en esta película, ¿no? Ya, en todo estético, es que imaginas todo el resto, pues, tiene ese mundo y sabe plasmarlo de una manera muy, 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 muy limpia, muy limpia. Sobre todo ese suelo es el miedo a lo que me llama. A pesar de lo sencillo que es la puesta en escena, ¿qué es lo que más te caló de tu personaje? ¿De mi personaje? Al ser una comedia, entre comillas, una comedia en especial, me gustaba la idea de, me da el contrapunto, ¿no? De, aparentemente, el contraste más oscuro para dar el punto de comedia, me encanta el gordo para contar las historias y eso a nivel, digamos, formal, a nivel, ya, del personaje de la película, en esta película, así como el resto de su filmografía, están claramente los sistemas recurrentes, que son la soledad, los personajes que se sienten solos y no saben cómo resolver esa soledad y los conflictos que tiene, ¿no?, en torno a esa soledad. Y luego, pues, una comunicación de los modelos de familia nuevos, digamos, ¿no?, ante los modelos de familia tradicionales, ¿no? Esto también estaba en la película anterior y, claro, yo ahí represento a un modelo tradicional muy arraigado también en la cultura vasca, de alguna manera, pero también en el resto de las culturas, o sea, hoy en día, de una familia cómoda, tradicional, estructurada en torno a una comodidad, en torno a un éxito, en torno a la posesión de lo material, más que otra cosa. Incluso su entorno femenino también es casi como una posesión, ¿no? Bueno, pues el patriarca de eso me da mucho humor. Los tontos y los estúpidos está como favorita del premio de la juventud. ¿Esperabas este recibimiento del público, esta acogida? No, yo nunca espero nada, el público no espero nada, al público lo adoro y es el que manda, pero no sé, nunca sabes cómo va a resultar. De hecho, cuando haces la película no sabes, lo más bonito es ese momento, vemos que estamos, hacemos arte o teatro también, escritores, no haces para un público, no haces para tu propia masturbación manidosa o qué sé yo, ¿no?, artística. Es para, es esa comunicación final, es un momento ese mágico, ¿no? Y nunca sé cómo va a responder, ¿no? Me hace, la verdad, me da mucha satisfacción que vaya ya en cabeza, digamos, ¿no? Es una carrera ciclista esta, no sé si al final nos quedaremos sin aire en el último momento y nos pasará el otro. Pero teniendo cuatro películas en este festival, ¿cómo te sientes? Abrumado, encantado, sin tiempo, ¿cómo lo estás llevando? Todo eso que has dicho, abrumado, sin tiempo, excitado, feliz, orgulloso, porque más allá de que sean cuatro películas, las cuatro son, lo voy a decir, unos peliculones, de verdad, para mí son unas, muy grandes películas, las cuatro. Bueno, pueden ser tres, dos o una, ¿sabes? Me siento muy feliz por eso, muy orgulloso, además de presentarlo en mi ciudad, que yo soy San Sebastián, y también cansado y aturdido a veces, y que no he llegado a los sitios, y que tengo que dejar, porque, bueno, yo tengo que ver mi parte de la vida y vender las películas, no vender mi cabeza, que se vende sola, por otro lado, vender las películas, y me da hasta rabia no poder llegar a todo, ¿no? Y tienes que dejar, por fin, por fin, entrevistas de la película de ayer con la de hoy, pero bueno, feliz, feliz a las mañanas, a las ocho y media, me doy todas las mañanas un baño en el mar Cantábrico, y ahí es como que empiezo a tener de cero el día. Actualmente, particularmente, creemos que eres uno de los actores más representativos del cine basso. ¿Cómo lo llevas? ¿Crees que juega a tu favor o en contra? No entiendo muy bien la pregunta, pero si entiendo como la entiendo, bueno, mejor hazme nada porque a lo mejor me meto en mi jardín. Sí, te sientes presionado quizás porque dices, en la próxima película te van a hacer lo mejor, ¿es un papel de eso? Sí, puede ser, pero a mí me encanta la presión, yo es que soy un kamikaze, me encanta sentirme presionado y plantearme retos constantes. Yo creo que es una de las mayores dificultades, pero el arma más potente para un actor es saber vivir en la inseguridad. Este mundo es una inseguridad constante del artista, y plantearme retos, presión, no es que no tenga presión, yo sí siento la presión, pero fue a favor. O sea, para mí, yo no me siento ningún actor de verdad, no soy vocacional, no considero que tenga un talento especial, pero sí considero que soy muy currante, muy cabezón, muy cabezón, entonces a mí sí tengo presión y allá voy, cuando tengo retos tan bonitos como este o la anterior de Roberto, que tenía sus complicaciones, dificultades, estela por la producción, porque también me puse también a trabajar directamente colaborando con la producción. ¿Cuál es tu futuro proyecto? ¿Tienes algún papel que te gustaría encarnar? ¿Qué dices? ¿Esa pregunta? Son dos. No, 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 sí está, yo te lo respondo en el rato. Futuro proyecto, bueno, tengo ahora una cosa de teatro que me hace mucha fecha ahí. En verdad, vamos a actuar sobre todo en Andalucía, pero bueno, esperamos también por Castilla y en un sitio. Así nos encuentro entre Carrillo y Suárez, cuando yo me ve que le voy a hacer el Partido Comunista y bueno, me toca hacer una sustitución para mí, por ser lo que va a hacer. Y luego, bueno, hay dos proyectos ahí que espero que salgan, pero está confirmado, vamos, me apena mucho, me sería encantado. Y a la pregunta de qué papel me gustaría hacer. Es que me encanta la pregunta y siempre digo lo mismo, no tengo ni idea, no sé, es que no sé qué papel me gustaría hacer. No sé, yo creo que hoy en día me estoy afectando más a lo que has puesto tal y como, bueno, este personaje, pero con un buen guión y con un buen equipo, ¿no? Entonces, no he respondido la pregunta. Y por última pregunta, y gracias por su tiempo, ¿cinco palabras para definir la película, que no sean adjetivos, pueden ser cualquiera? ¿Cinco palabras para definir los dos estúpidos? Pasión, amor, compromiso, sensibilidad. Escúchen, escúchen. Escúchen, escúchen.